Cada año nuestro fútbol chileno nos muestra nuevas caras jóvenes que se convierten en revelaciones de sus respectivos campeonatos. Algunos nombres de los que te mostraré lograron explotar todo su potencial llegando a la selección chilena, mientras que otros simplemente no corrieron con la misma suerte. Sin embargo, el video no radica en aquello, simplemente te daré a conocer a los que fueron los mejores futbolistas jóvenes de cada torneo nacional desde el año 2009 hasta la presente campaña. ¿Quieres saber más? Entonces ponte cómodo porque esto ya comienza. Recuerda que para más noticias como esta puedes visitar a OneFootball, la mejor aplicación sobre fútbol en toda la galaxia. Si te gusta estar informado solo ve al link que deje en la descripción, descarga la aplicación e infórmate con OneFootball. 2009, Sebastián Toro. Este defensor central con 20 años de edad se ganó un puesto en el once de Colo Colo campeón de aquel año. Demostró tener bastante habilidad convirtiéndose en la revelación del torneo del 2009 con Hugo Tocali a su mando. Tras su buena actuación con el cuadro albo, fue considerado por Marcelo Bielsa para disputar a algunos amistosos en la selección nacional. 2010, Carlos Muñoz. Con 21 años de edad, este delantero comenzó a romper redes en el fútbol chileno, defendiendo la camiseta de Santiago Wonders, con lo que logró obtener un octavo puesto en el torneo bicentenario. Y el delantero Muñoz fue uno de los goleadores de la campaña con 17 tantos, solo siendo superado por Milovan Milosevic y Mauro Olivi. En sí, Carlitos Muñoz fue el mejor futbolista joven del año 2010. 2011, Eduardo Vargas. Este jugador explotó todo su potencial en ese año, ganando todo junto a la Universidad de Chile y siendo su principal figura en el torneo local y en Copa Sudamericana. En total jugó 51 partidos y anotó 28 goles, siendo el goleador de la Copa Sudamericana y obteniendo el segundo puesto para ser el mejor jugador de América. Después de ese año redondo, fue vendido al Napoli de la Serie A italiana. 2012, Angelo Enríquez. El delantero se dio a conocer con tan solo 18 años de edad. No le pesó nada el reemplazar a Eduardo Vargas y la rompió con la Universidad de Chile. Jugó tan solo un semestre con la U, anotando 15 goles en Copa Libertadores y en el torneo nacional. En agosto del 2012, tuvo que dejar al cuadro laico debido al lazo con el Manchester United, club que lo fichó cuando se desarrollaba la campaña de ese año. 2013, Nicolás Castillo. Desde muy joven, este atacante mostró tener algunas características que ilusionaron con un futuro proyectable a los hinchas de la Universidad Católica. Fue titular indiscutido con los cruzados en el 2013, peleando el campeonato hasta el último momento. Fue uno de los goleadores del torneo e hizo una gran dupla en el ataque con el argentino Ismael Sosa. 2014, Martín Rodríguez. El team regresó de una grave lesión en los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y fue la gran figura de Guachipato durante el 2014, logrando llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y quedando en el quinto puesto de la apertura de 2014. Sus regates y velocidad hicieron que el puntero llamara la atención de varios clubes en Chile, lo que lo llevó una temporada después a ser fichado por Colo Colo. 2015, Paulo Díaz. Con 20 años de edad, demostró carácter y actitud en un palestino que jugó Copa Libertadores con Pablo Gued en su banca. El zaguero fue uno de los que le daba el equilibrio a la defensa del cuadro árabe, enfrentando a grandes rivales como Boca Juniors. Desde muy joven fue un futbolista con características de poder adaptar su juego a distintas posiciones en el campo, siendo utilizado de stopper, lateral, zaguero, etcétera. 2016, Jason Vargas. Jugando como extremo y en ocasiones de enganche, logró ser uno de los más destacados en el plantel bicampeón de la UC en el 2016. Su corta edad y avanzada habilidad demostraba que este jugador era el mejor novato de ese año. En posteridad, fue vendido al Montreal Impact antes de tener un breve paso por estudiantes de la plata. 2017, Pablo Aránguiz. En esa temporada, Martín Palermo le dio toda la confianza a este volante ofensivo, que a sus 20 años logró ser el conductor de la Unión Española durante esa campaña. Los hispanos lograron quedar en el segundo puesto del Transición 2017 y Pablo Aránguiz fue el mejor jugador joven del torneo. Dejó al club con tan solo un torneo en su cuerpo, fichando por el Dallas de la Major League Soccer. 2018, Ikenacio Saavedra. Este volante mixto para mí es el mejor jugador joven del fútbol chileno en la actualidad. A su temprana edad ha mostrado tener la personalidad suficiente para ser parte del plantel de la Universidad Católica. Fue fundamental en la obtención del Campeonato Cruzado en el 2018, siendo considerado para algunos microciclos de la selección chilena. Una lesión lo alejó del Sudamericano Sub-20 del 2019, pero regresó y cada vez se consolida más en el fútbol chileno. 2019, Sebastián Cabrera. Si bien el torneo aún no acaba, para mí este joven lateral por izquierda se está ganando ser el mejor futbolista joven del año. Junto a Coquimbo Unido ha podido pelear el integrar los clubes que disputarán un torneo continental en el año 2020, pero este lateral tiene bastante proyección con 21 años de edad. Esperemos se consolide y pueda tener una opción en la selección chilena. Dime tú en los comentarios qué opinas sobre esta lista. ¿Quiénes para ti faltaron y por qué? De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram, ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!